La fiebre de San Valentín también contagia a la realeza. Reina Leticia revive la emoción de su romance con el rey de España rehusando el mismo traje blanco con el que el Royal pidió su mano hace más de 15 años. De acuerdo con el país, los reyes de España, Felipe VI y Leticia, se encuentran en Marruecos donde realizan una visita oficial. Y ha sido durante su presencia en dicho país que la ex periodista ha causado revuelo por su atuendo. Revelan que Peña Nieto usa tacones para esta a la altura de su nueva novia de acuerdo con el país 15 años y medio después de ponerse una de sus prendas más icónicas. La reina Leticia ha vuelto a desempolvar el traje blanco de dos piezas de armánico en el que se presentó al mundo en su pedida de mano. Este jueves, durante la segunda jornada de su viaje oficial a Marruecos, la reina ha llevado el traje de chaqueta que vistió aquel 6 de noviembre de 2003 en el Palacio de la Zarzuela para presentarse como futura esposa del entonces príncipe Felipe, como futura princesa y como futura reina de España. La reina ha hecho dos visitas con el traje, una con velo y otra sin él. El velo lo ha llevado durante una visita de gran simbolismo al mausoleo de Mohamed V, abuelo del rey Mohamed VI, donde también está enterrado Hassan II, padre del actual monarca. Después, la esposa de Felipe VI ha prescindido del velo para acudir a una escuela de circo junto a la princesa Meriem. El traje, al igual que su portadora, también ha sufrido algunos cambios. Si en el día de su pedida, cuando Leticia tenía 31 años, le quedaba algo grande, esta vez parecía ligeramente más entallado en la cintura para adaptarlo a la silueta que la reina luce ahora a sus 46 años. Dicho traje blanco lo compró la propia reina en la tienda de Giorgio Armani en el centro de Madrid poco antes de la pedida de mano. El acto tuvo que adelantarse porque la relación entre el príncipe y la periodista se filtró a la prensa, y Leticia optó por comprarse ese traje para la muy recordada presentación. Se burlan de Carmelita Salinas por comprar dos zapatos izquierdos Hassan.